No se maravilla con las bellezas de Puerto Rico. Uno se maravilla de que Puerto Rico es alegre, de que nos gusta fiestar. Pero al venir María, entonces nosotros pudimos ver lo jodidos que estábamos. El verdadero desastre vino después. Más de 5,000 personas fallecieron por la inacción precisamente del gobierno. Nuevos inversores vienen a Puerto Rico. Las personas que quieren proteger su dinero. Los servicios de gobierno deberían ser privatizados y colocados en tus manos. Porque tú puedes hacer dinero. El gobierno que parece que no le importa la economía en la que tú tienes que sobrevivir. Entonces, no, no, me gustan. Best way to help is sometimes getting out of the way. How well is that going right now? Ten mucho cuidado con cómo usted me está hablando, amigo. Usted es un hombre blanco y está en mi terreno. allá viene temporal. ¡Allá viene temporal! ¡Gracias! Temporal. Los bienes próximos. El común denominador es el bienestar común. Ya aquellos que tienen que sentirse vulnerables, ¿qué harán? ¿Qué será de mi Boricón? Fuerte María dijimos, ¿sabes qué? No. ¿Cómo soy yo para decirle a un joven, no cojas un adoquín cuando quizás se le murió su abuela por falta de esta gente? ¡Esto no se va a acabar! Este era el huracán que teníamos estacionado en el centro del Pecho. Es ahora o nunca. Yo quiero vivir esta isla como se supone que la podamos vivir. Nuestra. No. 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 No.